Eres una basura Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando Maldita cucaracha Oye, Tony, ¿por qué querría lastimarte? Yo te aprecio Tuvimos algunas diferencias, pero eso no importa Yo te inicié en esto Yo fui el primero que creyó en ti Yo siempre te fui leal Yo siempre hice lo que pude por ti Y jamás te di la espalda Nunca Pero tú ¿Sabes lo que es un raza, Frank? Es un cuenco, un hombre sin palabras Es una cucaracha Que no juega derecho Como tú, Frank Manolo, mata ese pedazo de mierda Si hablamos de historia, tengo mucha vida Me ocupo en varios libros para escribir la mía Me dio que ser la frantera de Néctar, Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mí, pero me quieren ir abajo Tienen azúcar en la boca Estoy acostumbrado a los vergazos Años de trayectoria me dedico al arco Como el que pito sal y verga para los tratos Dos, tres putos que amenazan, pero no me espanto Estos me avientan peñascones porque vuelo alto Tengo de sobra lo que a ti te falta Que me vaya bien en lo que a ti te mata Haciendo feria concentrado en alta De mandarlos a la verga, de eso se trata Sangre Tamaulipeca donde yo crecí Si les mando lo que ocupa no diré mi ID Ya saben que pa'l tráfico jalo machín Un placazo respetado me dice en panel Un abrazo pa'l Miguel es mi carnalito Allá anda bajo sombra por un ratito Sabemos que esto pasa, esto ya no me aguito Espero estar afuera cuando salga amigo Estamos generando aunque yo esté dormido Pero cuando despierto doblo el tiro No me gusta hablar mucho de lo que cocino Ya sé que voy pa' arriba por los enemigos Ya tengo mucho pero faltan metas Un saludo para aquel que me cerró las puertas Tienen algo de razón de lo que de mi cuenta Nada es caso si te dicen que ando bien alerta Si hablamos de historia tengo mucha vida Se ocupan varios libros pa' escribir la mía Me dio crecer la frontera de Nectar Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mí pero me quieren ver abajo Tienen azúcar en la boca Estoy acostumbrado a lo del gaso Muchos me quieren tu par Será por mi manera de jalar Estos ya quieren correr y no aprenden ni a caminar Se ve fácil el camino lo difícil es actuar Entre las piernas del valor de sobra tengo lealtad Dime quien me va a contar si supieran de mi historia Tengo gente que recuerdo pero solo en mi memoria Con la persona correcta estoy haciendo grandes cosas Pues mis lujos más preciados son mi chavalo y mi esposa De confianza tengo al Franky también me acompaña Esteban Al del Minimi un saludo pa' su plebada de guerra Pa'l amigo de Los Ángeles en California Pilas a la orden y pendientes el M de la Lima Ando al 100 en mi autoestima nadie me pone un alto Pegando ahorita tengo al contacto Si me agüito no es por mi Me agüito por mi carnal que está preso San Juditas cuídalo yo te rezo Yo sigo bateando siempre les mando los conrones Personalmente me aviento también pa' las misiones Simplemente soy versátil y lo que hago lo hago con precaución Hablen de mi que me da gusto ser tu pinche atención Soy el panín, prendan las luces Hasta los tapotes de mi carro son Gucci No soy paletoso pero tengo todo Azules son los de A100 pegando los tiros gordos Si hablamos de historia tengo mucha vida Se ocupan varios libros pa' escribir la mía Me dio que ser la frontera de Nectar Lima Tengo lo que tengo porque yo trabajo Hablan bien de mi pero me quieren ver abajo Tienen azúcar en la boca Estoy acostumbrado a los vergasos Oye, ya quedo raza Otra versión más Palpanín De los rockeros 2019 Un saludo de parte de él Nada más para los firmes Los que saben Lo que es bueno Macabélico El comando exclusivo es el comando Tengo que reconocer a los señor Sosa Tiene todo lo que un hombre desea Me cae bien Tony Usted es alguien honesto Desafortunadamente no pienso lo mismo Sobre el resto de su organización El maestro Tiene todo lo mismo Es de quien conoces Un saludo muy bien Y купir también